En un libro que me encanta, hola, que se me olvidó de saludaros, hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os de la bienvenida un día más a mi canal Hoy Adelante con Mariami. Hoy es día 6 de agosto y he encontrado el Flos Sanctorum después de buscarlo bastante tiempo porque es un libro que lo tenía muy guardadito, no me acordaba que lo había guardado en una caja para que no se me estropeara, porque este libro aquí donde lo veis tiene casi un siglo de historia en mi familia y no lo quería perder y lo guardé tanto, tanto, tanto que no lo encontraba. Hoy 6 de agosto, como os digo, quiero rezar una oración que se refiere a la gloriosa transfiguración del Señor, ya que en el Flos Sanctorum nos aparece, bueno, un poco la historia de la gloriosa transfiguración del Señor, una reflexión y una breve oración. En cada día tenemos una breve oración, así que las voy a tomar para, bueno, pues variar un poquito las oraciones de cada día. Oración, por tanto, del día 6 de agosto. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito Hijo con la autoridad de los profetas confirmaste los ocultos misterios de la fe y con la voz salida de una resplandeciente nube, admirablemente nos diste a conocer la perfecta adopción de hijos. Concédenos la gracia de ser coherederos del Rey de la gloria y la participación de su misma bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor, tu mismo Hijo. Amén. Pues van a ser muy breves estos vídeos, igual de un minuto, dos minutos. No creo que a nadie me pueda decir que esta vez se le hacen largos, espero que no. En cualquier caso, bueno, voy a tomar el Flos Sanctorum para estas oraciones de cada día y espero que os acompañe y también espero que me acompañéis, porque de verdad este libro es muy variado, nos va contando la historia de los diferentes santos. Mañana, día 7 de agosto, será San Cayetano, pues realizaremos una oración que haga referencia a San Cayetano y así sucesivamente. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Chao.